Hola, mi nombre es Roberto Somocurcio, soy pediatra y hoy día vamos a hablar de un tema tan importante para la humanidad, la lactancia materna, cuáles son sus beneficios y cómo impacta en la salud de los niños. La leche materna es el alimento ideal para el ser humano, ha evolucionado con nosotros desde que nacimos en la faz de la tierra. ¿Es el alimento ideal por qué? Porque ofrece muchos beneficios para el bebé. Primero, está disponible siempre, no necesita calentarse, no necesita prepararse y lo más importante es que es específica de nuestra especie, está hecha solo para humanos, tiene nutrientes que ninguna leche de fórmula podrá equiparar. Es el alimento que va a permitir que el niño crezca sano y fuerte, le da ventajas inmunológicas porque la leche materna no es un alimento inerte, es un alimento vivo. A través de la leche materna pasan células que protegen al bebé, anticuerpos que lo defienden de enfermedades y sobre todo pasa algo que a veces no es medible, que es el vínculo que existe entre esa mamá y ese bebé para poder relacionarse y generar algo que se llama un apego seguro. Un bebé que lacta es un bebé que está defendido de infecciones, que se nutre y que además recibe afecto y cariño de parte de su madre. Respecto al contenido nutricional de la leche materna, es importante saber que esta leche va a variar. Al inicio la leche es acuosa, súper líquida, que eso sirve para calmar la sed del bebé, por eso muchos bebés lactan 5 o 10 minutos y se quedan tranquilos. En los minutos siguientes, esta leche va a tener un componente un poco más grasoso y proteico, lo cual hace que el bebé que tiene hambre lacte media hora o 40 minutos sin parar. Entonces no se preocupe porque la leche materna está diseñada para que su bebé tenga todos los requerimientos nutricionales, inmunológicos y de cariño que necesita. Y la leche materna no solo tiene beneficios para el bebé, curiosamente también tiene beneficios para las mamás. Las mamás que dan de lactar tienen menor riesgo de tener depresión postparto, una enfermedad tan común y tan poca diagnosticada en las salas de maternidad e incluso en la consulta pediátrica. Una mamá que lacta además se siente tranquila, disminuye su sangrado porque tiene amenorrea, que quiere decir que no va a tener menstruación por un buen tiempo, entonces al sangrar menos sus niveles de hierro se van a mantener fijos y no va a tener anemia. Una mamá que da de lactar quema mucha energía y pierde y recupera su peso ideal al que subió cuando estaba embarazada. Entonces la leche materna no solo le da beneficios al bebé, sino también a la mamá que son muy importantes a considerar. Existe una alternativa a la lactancia materna cuando no se puede dar, las fórmulas infantiles. Las fórmulas o sucedáneos de la leche materna son alimentos creados científicamente que tratan de asemejarse a la leche materna, pero sin embargo jamás la podrán equipalar. La fórmula es una fórmula, es estándar, se mantiene perenne, siempre sale la misma cantidad de concentración de alimentos, de grasas, de nutrientes de esa preparación. La leche materna es variable, depende de la edad del niño, depende del momento del día, depende del tiempo en que lacta el bebé para ver cómo es que esta leche es distinta. Por ejemplo, una leche primero es más acuosa, cuando el niño está enfermo tiene más componentes de anticuerpos que lo protegen, lo cual una fórmula estándar no puede lograr. Sin embargo, hay bebés que necesitan tomar fórmula y de hecho las fórmulas vinieron a salvar la vida de muchos niños que no podían tener lactancia materna. Existen indicaciones precisas para indicar una fórmula y esto debe manejarse como si uno indicara un medicamento. Debe haber mucha rigurosidad en seleccionar la fórmula ideal para cada bebé y cada pediatra sabrá elegir si es que este bebé la necesita. Hay una lucha a veces entre madres que polarizan si es que mi bebé toma leche materna y si es que mi bebé toma fórmula. Mi consejo puede ser no entremos en discusiones entre madres porque si un bebé toma leche de fórmula hay una razón detrás. No la sabemos y podemos caer en un conflicto innecesario entre madres defendiendo la leche materna y criticando la fórmula o viceversa. Cada niño va a recibir lo que realmente necesita y los pediatras somos los indicados a saber si este niño necesita una fórmula o no, pero definitivamente ninguna fórmula equiparará jamás a la leche materna. Una pregunta muy común en la consulta es ¿y cuánto tiempo le voy a dar de lactar a este bebé? Bueno, la OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. Eso quiere decir que no recibe ningún otro alimento más que leche materna. Pero en esta edad ocurre un quiebre que las necesidades del bebé son muchos mayores que lo que le aporta la leche materna. De hecho, ahí se introduce la alimentación complementaria. Ahora, ¿hasta cuándo le voy a dar leche materna? La OMS también es muy clara. Dice, garanticemos a la leche materna mínimo dos años de vida, pero no dice cuándo acaba. A eso se llama lactancia prolongada. Y una madre y ese bebé decidirán el momento en que ellos, por mutuo acuerdo, acuerden cuándo van a dejar de lactar. Eso se llama destete. Entonces, el destete lo decide la mamá y el bebé. Muchas veces lo planifica la mamá, pero el bebé es el que lo decide. Así que denle de lactar hasta cuando ustedes se sientan seguras y hasta cuando realmente sientan que ese bebé lo necesita. Eviten los destetes forzosos. Hay destete respetuoso porque eso es muy importante para la salud psicológica de su bebé. No le pueden cortar el alimento que lo ha tenido vivo durante tanto tiempo de una manera brusca y a veces hasta un poco agresiva. Hay que hacerlo respetuosamente. Consulten instituciones que tienen información al respecto. La Academia Americana de Pediatría, vía online, la Liga de la Leche o sus asesoras de lactancia y sus pediatras son los indicados a asesorarlos en este tema tan importante del destete. Hay bebés que pueden lactar mucho tiempo, incluso 3 o 4 años. ¿Esto afecta a la salud psicológica del bebé? No. No está demostrado que la lactancia prolongada afecte psicológicamente a un niño sano. De hecho, los seres humanos en la antigüedad lactábamos por lo menos hasta los 2.5 o 3.5 años sin ningún problema. Y si comparamos nuestro equivalente mamífero con otros homínidos como los monos o orangutanes, ellos lactan por mucho más tiempo y no tienen ningún problema. Entonces, la lactancia es un hecho mamífero, es un hecho instintivo y animal. Dele de lactar hasta cuando usted sienta que este bebé lo necesita. Como último consejo les puedo decir que la leche materna es el alimento ideal para los seres humanos. Apoyemos la lactancia, defendamos a quienes dan de lactar, no critiquemos a quienes no lo hacen y más bien busquemos la razón por la cual estas personas podrían volver a dar de lactar. Mi nombre es Roberto Somocurcio y espero que les haya servido todo lo que hemos conversado hoy. Nos vemos en el siguiente programa.